lo que importa realmente es lo que está en el interior para mí el televisor y la compu para mi marido son los muebles y los electrodomésticos por eso nos encanta el nuevo seguro de hogar de seguros bolívar porque protege nuestro hogar de inundaciones y de todo lo que pueda pasar